Dr. Lio, si lo llamas, 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 si lo te contesta, para ti tengo buenas respuestas, estaré pa' ti mientras tú vas a ser dispuesta, si de noche ya no te calientas, a mí te sientes sola si te acuerdas, a su lado y no se manifiesta, estaré pa' ti, amor, búscame si quieres que te dé calor, si te sientes sola y quieres que te haga el amor, el amor, yo sé que no puedes olvidar lo que pasó, sé que eso pasó en mi habitación, lo que pasó, búscame si quieres que te dé calor, el amor, yo sé que no puedes olvidar lo que pasó, sé que eso pasó, sé que eso pasó en mi habitación, con motivación, solo dime que fue lo que hice, si yo tu amor te adoré, siempre te quise, sabes que pa' ti no tengo pero, recuerda que ahora tú bailamos y yo vuelvo a recorrer tu piel mujer, estar contigo y yo saber que tu cuerpo es él, pero está con ella cuando somos un fiel, te quito la ropa y el brasier, aunque estés con él y sean zen, búscame si quieres que te dé calor, y te sientes sola y quieres que te haga el amor, el amor, yo sé que no puedes olvidar lo que pasó, sé que eso pasó en mi habitación, con motivación, búscame si quieres que te dé calor, y te sientes sola y quieres que te haga el amor, el amor, yo sé que no puedes olvidar lo que pasó, sé que eso pasó en mi habitación, con motivación, tú tienes la magia que a mí me envuelve, tú eres la única que loco me vuelve, tú eres la única, mi muñequita mágica, pero te vas, y no me das, una noche más, vuelve, la villana, viene y se va, donde se lo mete a, aquí solito, con la cana, y a mí me dice que le metas con la gana, cuando yo la tengo conmigo en mi cama, ya llegó el momento, yo sé que tú quieres mama, cuando se olvide de ti, entonces tú me llamas, ay, es que tú me llamas, cuando te sientes sola, sabes que yo estoy pa' ti, siempre a cualquier hora, señora, si tu cuerpo se acalora, solamente mami, búscame, si quieres que te dé calor, y te sientes sola y quieres que te haga el amor, yo sé que no puedes olvidar lo que pasó, sé que eso pasó en mi habitación, con motivación, búscame, si quieres que te dé calor, y te sientes sola y quieres que te haga el amor, yo sé que no puedes olvidar lo que pasó, sé que eso pasó en mi habitación, con motivación, Si lo llamas y no te contesta Para ti tengo buenas respuestas Estaré pa' ti mientras todo se dispuesta Si de noche ya no te calienta Y te sientes sola si te acuestas A su lado y no se manifiesta Estaré pa' ti, amor Food record Y te sientes sola y quieres que te haga el amor Solí Pasión en mi habitación con motivación Simplemente quiero que sepas que Y te sientes sola y quieres que te haga el amor Y con los pruebas Que me desegues pasión en mi habitación con motivación Sabes que siempre voy a estar real y va a ti John Paul Panic Room Studio Dr. Yo Gahona Symphony Guru Gahona John Paul Kao nana Dijosia Hotel Mamma Directamente Desde el cuarto del pánico Fue un reto al family Fue un reto al I 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 Gracias.